de la ciudad de Villanueva. Iniciamos con información de última hora, nos trasladamos de inmediato hasta la zona 6 de Villanueva, en donde hace pocos minutos se registró un ataque armado. Nuestro compañero Walter Morales ya está en el lugar. Adelante con los detalles. Así es, muy buenas tardes, compañeros en estudio. Eli, allá en el estudio principal, a usted amable televidente, nos encontramos en la zona 6 del municipio de Villanueva, específicamente en la segunda calle, entre tercera y cuarta avenida. En este sector se suscitó un hecho de violencia. Hay inmediaciones de este sector que es bastante transitado por vehículos. En este callejón una mujer falleció. Según el informe preliminar, ella era acompañada de dos menores que resultaron ilesos. Los bomberos voluntarios acudieron a este punto y lograron rescatar a los dos niños y determinar que estos no contaban con ninguna clase de herida, pero no así la persona de género femenino que se transportaba con ellos. Ella es Andrés Abigail Rotán García, de 32 años de edad, que falleció, según el informe de los socorristas de bomberos voluntarios. En este caso es Hans Lemus, portavoz de esta entidad, quien brinda mayores detalles acerca de esta tensión, de esta emergencia que se cubrió y que lamentablemente da como resultado a una mujer fallecida. Sus familiares se encuentran consternados, por lo que se les ha atendido también por crisis nerviosa. No es así, Hans. Muy buenas tardes acerca de este caso. Buenas tardes. Bomberos voluntarios se encontraban apagando un incendio forestal en Boulevard Reformadores cuando reciben el llamado de un ataque armado en la segunda calle entre tercera y cuarta avenida de la zona 6 de Villanueva. De inmediato se destacan dos unidades de bomberos porque indicaban que habían varias personas heridas. Cuando llegan al lugar encuentran a una mujer tendida sobre el suelo presentando una herida en la región del cuello. Sin embargo, esta herida fue en un lugar vital y le quita la vida instantáneamente. También se atiende a dos menores de edad que la acompañaban al momento del ataque. Sin embargo, estas dos menores se logra la fortuna que salen ilesas, sanas y salvas, simplemente presentando crisis nerviosa. Ya se le hizo entrega a los familiares para que hoy las resguarden y las protejan y así también les den el consuelo respectivo. Muchas gracias, Hans, por esta información que se da a la tarde de este día en este sector de la zona 6 del municipio de Villanueva. Y es que las imágenes de mi compañero Josué Rocha dan cuenta de que los familiares se encuentran bastante concernados evidentemente por la situación, el fallecimiento de manera violenta que se dio de esta mujer que fue atacada por desconocidos en esta área. Según el informe preliminar, los atacantes habrían atacado por este sector específicamente de prácticamente el ingreso de este municipio de Villanueva. Es en el sector en el que ingresan los automóviles provenientes de la ciudad capital hacia el municipio en sí. Ellos no se ven afectados en la movilidad vehicular, pero sí esto se da en un callejón y ya las personas, los familiares reciben el apoyo de otros que han arribado para consolarlos y darles la resignación correspondiente. Ya como indicaba Hans, le hemos portado de bomberos voluntarios a los dos menores que se transportaban con esta persona han sido resguardadas y trasladadas a un sector más seguro. En esta área de momento no podemos ver que existan cámaras de seguridad, pero sí en la esquina principal de la cual yo hablaba, que es el bulevar que da ingreso hacia el municipio de Villanueva, por lo que esto será vital para los agentes del Ministerio Público que deberán de arribar más adelante en esta investigación que se debe de dar de este hecho de violencia. La víctima queda, como usted puede ver en las imágenes, entre dos vehículos que se encontraban en esta área. Los mismos no presentan impactos de bala, por lo que se tendría entonces la información, o más bien dicho, el criterio de que los atacantes pudieron disparar en contra de su víctima de manera certera. El informe también da cuenta de que ella presenta un impacto de bala que fue fulminante para su fallecimiento, que se da en este sector de la segunda calle, en la zona 6 del municipio ya mencionado. Es parte del reporte, Eli, amigos de los estudios. Esta cámara de seguridad, como indicábamos, de esta casa, es la que podrá brindar alguna clase de evidencia contundente para el Ministerio Público. Es el reporte que tenemos desde este sector de Villanueva. Gracias, Walter, por brindarnos esta información. Definitivamente, la videocámara de seguridad esperemos que pueda servir a las autoridades para dar con el paradero y con la identificación de los atacantes. Si nos puedes comentar, Walter, por favor, si tienen conocimiento, estos dos menores que afortunadamente resultaron ilesos, ¿qué vínculo familiar tenían con Andrea Roldán, de 32 años, que lamentablemente falleció? Así es, Eli, según la información preliminar, ella sería la progenitora, la madre de estas dos menores que se rescataron con vida de este sector. También se ha indicado por vecinos, por transeúntes, que ella cargaba en brazos a uno de los pequeños y, pues, afortunadamente no sufrió ninguna herida al momento de caer. Esto pudo haber sido riesgoso para la menor, pero milagrosamente se salvó de haber sido también víctima de este hecho sangriento que se da en esta área y que, como es bien sabido, el municipio de Villanueva, pues, es un sector bastante violento en el que las personas ya incluso corren el riesgo mientras caminan en esta área de ser atacadas por sicarios, que en este caso se dan a la tarea de cegarlos de la existencia. Es parte de lo que se conoce preliminarmente y que definitivamente es parte del dolor que viven sus demás familiares que han arribado a esta área. Muchísimas gracias, Walter, por brindarnos esta información desde el lugar de los hechos. Lamentable, entonces, la muerte de Andrea Roldón, de 32 años, que dejan orfandada a estos dos pequeños que precisamente la acompañaban, que ya han sido resguardados por su seguridad. Estaremos al pendiente de más detalles. Gracias. 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 Gracias.